¿Qué tal? Soy Emilio Co. Gánate este contenido exclusivo de CTR Nitro Feud. Tú puedes convertirte en uno de los dos ganadores. Los premios son un carpatrullero dental y un juego de llantas de gomita. La dinámica es muy sencilla. Tienes que seguir los siguientes pasos. Número 1. Estar suscrito a mi canal de YouTube y activar esa campanita. Número 2. Seguirme en mi cuenta de Twitter. Es importante. Porque a través de este medio me contactaré con los ganadores. Número 3. Ve a mi perfil de Twitter para dar me gusta y retuitear con comentario el tweet fijado que aparece en pantalla. Número 4. Etiqueta a arroba Vinoctin con algún comentario como este. Y no olvides usar los hashtags. Lava Assistant CTR y Venus Flytrap CTR. Número 5. Dar retuit y me gusta a estas dos publicaciones con GIF. Listo. Con esto ya estás participando. Quién sabe. Tal vez alguno de ellos pueda lograrlo y se convierta en un corredor oficial. Los códigos se aplican para todas las consolas y no existe restricción geográfica para participar en esta convocatoria. Solo tienes del 13 al 24 de diciembre para realizar esta dinámica. Los ganadores se darán a conocer a través de mi cuenta de Twitter el 25 de diciembre. ¿Qué esperas? Participa y conviértete en uno de los dos ganadores de este contenido exclusivo. ¡Gracias!